Yo creo que en los centros educativos hay mucha capacidad interna, hay personas con muchísima formación, probablemente no tengamos expertos en todo, pero tenemos muchos expertos muy variados, entonces yo creo que es creerse que uno tiene los expertos ya dentro, las capacidades dentro, entonces en primer lugar trabajar esa idea del equipo, de la confianza en los demás. Hablo del claustro educativo, de que dentro entre todos somos capaces de enfrentar estas incertidumbres que tenemos. La segunda idea yo creo que es mirar al lado, si miramos al lado vamos a encontrar otras escuelas que a lo mejor están en otro punto y que nos pueden ayudar, otros docentes que también están trabajando, entonces esa idea de intentar generar redes de aprendizaje, redes de intercambio de prácticas entre docentes y entre escuelas, creo que es muy importante, salir de lo individual. ¡Gracias por ver el video!